En los primeros cuatro meses del año, organizaciones feministas registran 23 femicidios y 48 en grados de frustración, los cuales han quedado en la impunidad. Estos datos fueron recopilados por el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia, la cual registra 23 femicidios, 48 intentos de asesinato y 29 niños, niñas huérfanos de femicidio. Los femicidios es una cantidad, un registro similar al del año pasado. En el 2020 se registraron hasta esta fecha 21 femicidios, es decir, dos femicidios en aumento y alarmante, porque según promedios son cinco mujeres asesinadas al mes, una por cada semana. La mayoría de estos asesinadas de mujeres jóvenes de 18 a 35 años y de 35 a 59 años. Los departamentos con mayor femicidio donde se registra mayor cantidad de violencia física, sexual y psicológica siempre se mantiene Managua, la costa Caribe y departamentos del territorio norte, como es Matagalpa y Estelí, donde la mayoría están en impunidad. Maricé Mejía, del Observatorio de Violencia contra la Mujer, afirma que los casos no cesan debido a la impunidad que impera en el país. La causa principal del aumento de los femicidios es el poco acceso a la justicia, los grandes niveles de impunidad y la poca confianza que hay en las instituciones del Estado y principalmente hacia la Policía Nacional. Las mujeres quienes están viviendo violencia, antes de que ocurran los femicidios, quizás lo compartieron en las redes sociales o con familiares o amigos, pero esto no es suficiente. Se necesita más rigurosidad ante la ley y que sean las instituciones del Estado que correspondan y le respondan a las mujeres ante estas demandas, ante estas necesidades de acceso a la justicia, mayor protección y que agarren a los agresores, que no los suelten a los dos o tres meses. Nosotras como organizaciones de la sociedad civil, nuestra función, nuestro rol es acompañar y empoderar a las mujeres para que conozcan de sus derechos, que autogestionen justicia. Pero el rol principal es de las instituciones del Estado como garantes de protección y seguridad a la ciudadanía, en este caso a las mujeres. Existe una ley, la ley 779, y ellos son los principales garantes de esta ley de protección. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.